Dos hombres perdieron la vida casi a la misma hora por fatales accidentes en diferentes sectores de la ciudad. El primer caso fue el de un hombre al que se le cayó una loza encima, esto alrededor de las 11 de la mañana en Zaragoza, en una finca ubicada en el cruce de las calles Peras y Ramón Rayón. De manera simultánea ocurrió un accidente similar. Una camioneta Dodge Durango roja con placas fronterizas estaba siendo reparada por un hombre mismo que se identificó con el apodo de El Pelón. Realizaba algún trabajo en una de las llantas, pero el gato hidráulico que utilizaba no soportó el peso del vehículo y lo prensó del pecho y la cabeza, lo que le causó a la postre la muerte. Estos hechos fueron registrados en el cruce de las calles Cerralbo y José María Arteaga de la colonia Mariano Escobedo. En ambos casos, los cuerpos fueron retirados por personal de servicio médico forense.